Luego de una intensa jornada de protestas, integrantes de una comisión de mujeres acordaron instalar una mesa de trabajo con directivos del periódico La Prensa, en las que a partir del 19 de febrero analizarán el manejo de las imágenes violentas en los medios de comunicación. Diversas organizaciones protestaron desde la mañana del viernes 14 de febrero por la filtración de videos y fotografías del asesinato de Ingrid Escamilla, perpetuado por Eric Francisco N. Primero, un grupo se manifestó en Palacio Nacional, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia matutina. Frente al edificio del periódico Reforma, se exigió a los medios de comunicación que sean responsables con el manejo de la información. Queremos hacer un llamado a la sociedad para que de una vez por todas dejen de compartir ese tipo de contenido, que se deje de lucrar con el cuerpo de la mujer de esa manera. Esa es una de nuestras principales demandas, hacer un llamado a la sociedad en general. Después, cientos de mujeres marcharon del Antimonumenta, en Avenida Juárez, para llegar a las instalaciones del periódico La Prensa, en reforma, y exigir a los directivos una disculpa pública. Justicia para Ingrid, justicia para Ingrid, justicia para Ingrid. En el recorrido, se registraron algunos roces entre las manifestantes y los cuerpos de seguridad. ¡Para la policía! ¡Para la policía! La mesa de trabajo propone llegar a un acuerdo para que las imágenes de las muertes violentas que ocurren en el país tengan un trato diferenciado, con un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. ¡Oh, señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente!